Muy buenas tardes a todos, a todas. Quiero agradecer esta invitación que estaba definida, estaba definida para el cargo, no era una invitación personal, pero quiero en eso agradecer la llamada de mi amigo Rodrigo González que ayer, o antes ayer, me contaba de la importancia de este seminario. Y bueno, Rodrigo tiene una pasión especial por estas cosas, por estos temas, tiene una pasión especial en la vida, y no le costó mucho convencerme porque también sentí yo que mi deber era estar aquí y dar importancia a este debate. Y quiero decir también que, también quiero valorar que está aquí Esteban Valenzuela, con quien también tenemos una amistad de muchos años, él presidió el Consejo, es también de quien yo he aprendido de estos desafíos. Y también lo quiero sincerar porque es una aproximación para mí un poco más nueva, pero también muy vivencial. Yo fui diputado en una primera ocasión por Santiago, y por lo tanto era un tema que yo lo valoraba, tenía convicción en ello, pero más desde el punto de vista de lo que significa una idea de país, de una cierta visión de desarrollo, pero como digo también desde una noción de una idea. Una cosa muy distinta, obviamente me tocó ya vivir como diputado por la región de Coquimbo, y digo más aún por las provincias de Choapa y de Limarí, que también se quejan o cuestionan, y también a veces sufren los efectos de las centralizaciones a nivel de las regiones. Y también muchas veces recogía en algunos rincones de las comunas, también el cuestionamiento a la mayor centralización de los puntos a veces más neurálgicos de las comunas. Yo diría que a veces tenemos esa triple centralización que, digo, se vive de una manera distinta. Y por eso que, como usted bien señalaba, si yo no hubiera venido era una señal. Estar aquí es otra señal y quiero que también lo tomen como tal. Y también hay puntos que ustedes también tendrán que estamos revisando, también visualizando una estrategia para la agenda legislativa del gobierno. También tenemos nuevos desafíos, como usted bien señalaba, presidente. Pero obviamente aquí hay una decisión política que trazó la presidenta, y yo me quiero hacer cargo de eso. La presidenta, ella tomó la decisión el año pasado de constituir una comisión presidencial. No es que le haya encargado a algún ministro que armara una comisión especial para que le formularan propuestas. El carácter de esa comisión presidencial también era un sello, también era un compromiso. Y todos concurrimos al acto en el que ella intervino en el Congreso Nacional en Valparaíso. Y por lo tanto, creo que estos temas son parte de los pilares de la reforma. Y yo diría también lo siguiente, una última reflexión antes de pasar a un texto que he preparado. Y es que, usted bien señaló, hoy día también tenemos prioridades que están enfocadas en los asuntos de probidad, de transparencia, que son muy centrales porque ahí hay también una aspiración ciudadana. Pero creo que las tareas de descentralización son equivalentes a esa exigencia. Y lo digo también por lo siguiente, probablemente todo el sentimiento que existe hoy día en la ciudadanía es también más nítido, más fuerte, a raíz de las fuentes de desigualdad que tiene la sociedad chilena. Y por lo tanto, para abordar aquel sinsabor que sentimos hoy día en el debate público, también se enfrenta yendo a esas causas de desigualdad y que son fuente a su vez del sentimiento ciudadano. Y por lo tanto, yo diría que esta agenda tiene para mí también esa importancia política. Por eso digo que, claro, hay asuntos de coyuntura que pueden volverse dominantes, pero no podemos perder de vista, en mi juicio, la visión más estratégica. Y eso es lo que tenemos que articular. Tomo su preocupación y sus palabras. No estoy en condiciones de hacer una promesa aquí de urgencia. Creo que también las propias comisiones, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, pueden también ir dando una celeridad en los proyectos. Yo he sido presidente de comisión, se tiene desde ahí la facultad de fijar la agenda de la comisión. Y por lo tanto, creo que pueden existir condiciones para avanzar. Y recojo esa preocupación. Pero también, como son temas importantes, yo he optado por preparar un texto y exponerle para fijar algunos puntos. Yo quiero insistir en que la descentralización es uno de los temas medulares del programa de gobierno, donde se expresa que se abordará desde la perspectiva institucional en relación con la representación y la gestión de los gobiernos regionales, los recursos humanos, las zonas extremas y territorios con estatutos especiales. Lo consideramos medular porque el combate a la desigualdad, ya lo decía, que entre otras consecuencias genera problemas de reconocimiento, representación y redistribución, no estaría completo sin abordar esta dimensión territorial. El desarrollo inclusivo de Chile se merece, que Chile se merece pasa por otorgarle el rol protagónico que le ha sido negado a las regiones. Y las palabras y presencia de importantes legisladores hoy aquí en este encuentro dan cuenta de esta situación. Lo que queremos señalar es que sin desarrollo territorial, entendido como la capacidad de los territorios para contar con positivas dinámicas en lo productivo y para unir a sus habitantes al mismo tiempo a través de políticas públicas que contribuyan a posibilitar esta capacidad, no estaremos logrando la derrota de la desigualdad que nos hemos propuesto como gobierno y que es clave para hablar de desarrollo sustentable. Según diversos estudios, tanto nacionales como internacionales, nuestro país acumula un amplio rango de desigualdades, entre las cuales la territorial ocupa espacio en los medios de forma más bien esporádica, convirtiéndose en tema de debate cuando estalla algún conflicto que por su envergadura llama la atención de Santiago. Las movilizaciones sociales en épocas recientes que han protagonizado regiones enteras aún están frescas en nuestra memoria. Sin embargo, todos los días vemos como los territorios expresan sus reclamos de distinto tipo que dan cuenta de un malestar por el deterioro de la calidad de los procesos de toma de decisiones y allí es donde los problemas se expresan. Es por ello que tenemos muy claro el desafío de la cohesión social, pero sobre todo territorial, que tenemos por delante. En este aspecto también la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico nos ha señalado que nuestro país es un caso extremo de amplias brechas de desigualdades territoriales, a diferencia de otros países de la región. Chile es el país más centralizado de América Latina y el más centralizado dentro del concierto de la OCDE. Y este grado extremo de centralización, en palabra de la que hoy es nuestra embajadora en ese organismo, Claudia Serrano, constituye un obstáculo al desarrollo, una limitación al funcionamiento de la democracia y un constructor de desigualdades territoriales. Coherente con ello, la Presidenta Bachelet manifestó en el mensaje del 21 de mayo pasado su convicción de que el desarrollo de nuestro país y de nuestra gente pasa por entregar mayores atribuciones y recursos a nuestras comunas y localidades. Si esto no ocurre, se mantendrán las enormes brechas de oportunidades que actualmente existen entre los distintos territorios, lo que constituye otro factor generador de desigualdad en Chile. Como parte del itinerario a desarrollar para concretar el desafío de la descentralización, una de las primeras convicciones convocadas por la Presidenta de la República en el contexto de 56 medidas para los primeros 100 días fue la Comisión Asesora Presidencial de Descentralización y Desarrollo, que congregó a 33 comisionados que trabajaron con el fin de elaborar una agenda y hoja de ruta concreta que permita descentralizar el país. Además, lo hizo en base a un proceso ampliamente participativo, ustedes lo recordaban aquí, que recogió las miradas y anhelos de los ciudadanos de los distintos territorios que lo componen, que incluyó la realización de 15 diálogos regionales, la elaboración de un informe final con propuestas para una política para la descentralización y el desarrollo territorial de Chile, el que además es objeto central del Seminario Nacional que nos ha reunido hoy. El proceso de descentralizador, como ustedes saben, tiene componentes políticos, administrativos y financieros. Se trata de tres ámbitos que actualmente se están trabajando en paralelo y que involucrarán varios proyectos. Se está trabajando un proyecto de ley que introduce modificaciones a la Ley 19.175 sobre gobierno y administración regional, profundizando la regionalización del país. En relación a la descentralización política, se aspira a concretar la posibilidad de la elección popular del Intendente en virtud del respectivo proyecto de reforma constitucional. Con ello se completará un proceso histórico que ha sido gradual, donde se elegirán democráticamente concejales, alcaldes, consejeros regionales e intendentes. El segundo ámbito, el de la descentralización administrativa, busca profundizar las competencias de los gobiernos regionales, estableciendo nuevas competencias legales, contemplando las áreas metropolitanas, no como un nuevo nivel administrativo, pero sí con mayores atribuciones en dichos casos. Contempla, además, la posibilidad de transferencia de servicios públicos hacia el nivel regional a través de decretos con fuerza de ley, además de las experiencias pilotos que se están realizando desde el año 2015, en virtud de la Ley de Presupuestos que fue aprobada el año pasado. El tercer ámbito contempla la descentralización financiera, para lo cual se están realizando estudios para presentar uno o más proyectos de ley de financiamiento regional. En esta etapa nos encontramos trabajando las distintas indicaciones que se han presentado y, en ello, ha tenido un rol particularmente importante la Secretaría Ejecutiva del Comité de Ministros, instruido por la Presidenta Bachelet, el que ha seguido afinando aspectos relativos a la coherencia con las políticas públicas en el ejercicio de las funciones legales del gobierno regional. Como ustedes saben, además, el proceso que estamos desatando tiene carácter selectivo, ya que no abarca necesariamente todas las regiones, progresivo, ya que no se refiere a todas las competencias. Y no es solo administrativo, sino también financiero, ya que se entregarán competencias con los recursos necesarios para su ejecución. ¿Qué buscamos con ello? Que la descentralización se vaya concretando según las necesidades y, especialmente, de las capacidades y particularidades de cada territorio. El buen avance de procesos complejos como estos requiere de una participación activa y comprometida, del diálogo calificado, plural y generoso de todos los actores responsables, en el gobierno, el Congreso Nacional y, desde luego, la sociedad civil organizada en estrecha conexión con la ciudadanía. Todo indica que podremos hacer, y esa es mi fe y mi esperanza, un buen trabajo. Contamos con los insumos y recomendaciones de una comisión inédita en la historia del país, con la voluntad política para impulsarlo y con la disposición y compromiso de un variado número de actores, partiendo por el gobierno, pero también de los parlamentarios, los partidos políticos, los centros de pensamiento, la academia, los medios de comunicación, sobre todo regionales, así como un importante grupo de dirigentes nacionales y regionales comprometidos con un objetivo ansiado desde hace largo tiempo. Es por ello que felicito y agradezco a las organizaciones organizadoras de este ciclo de cinco seminarios nacionales de descentralización, de la Fundación Chile Descentralizado y Desarrollado, y sus aliados, el Centro de Extensión del Senado y la Academia Parlamentaria de la Cámara de Diputados, y a los bautizadores y medios de comunicación. Es mi voluntad, como Ministro Secretario General de la Presidencia, contribuir a articular todas las voces y todos los actores para que logremos concretar, bajo el gobierno de la Presidenta Bachelet, el pago de una deuda con nuestras regiones que no se puede postergar más. Sabemos que el año 2015 es crucial para la tramitación legislativa, la aprobación y puesta en marcha de las principales reformas comprometidas. La reforma que lo reúne en este primer seminario, que establecerá el marco constitucional y político para el proceso de descentralización, con la ya mencionada elección de los intendentes, a más tardar en noviembre del 2007, para lo cual deberá avanzar con la necesaria rapidez en su trámite legislativo. El traspaso de competencias y servicios públicos a la dependencia de los gobiernos regionales que establece y de las necesarias reformas constitucionales. Las adecuaciones legales al financiamiento regional y municipal, con responsabilidad fiscal, las que se encuentran en estudio y que esperamos enviar a trámite y enriquecer, con el aporte de todos ustedes, en el curso del segundo semestre de este año. Finalmente, los convoco a perseverar, más de lo que ya han hecho, y sumar voluntades para junto al gobierno, los parlamentarios de todos los sectores, a las iniciativas de la sociedad civil y la ciudadanía de todas las regiones, aportar para seguir adelante con renovada fuerza en este trascendental proceso. Agradezco nuevamente la invitación y creo que ustedes pueden sentirse muy orgullosos de todo el proceso que han venido desarrollando. Muchas gracias. 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 Gracias.